Bueno, nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, a todos nos destacó. Nosotros, que en el amor hicimos un sol maravilloso, romántica, divino. Nosotros, que nos queremos tanto, podemos demostrarlo, no me contentes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. ¡Gracias! Así, podré decir, que a mi madre... Tal vez lloré, tal vez perdí, tal vez lloré, tal vez sufrí. Solo podré, hice feliz, grite tu mente, y así lo vi, te volví, hasta el final, a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!